Hola, hola, soy Izzy, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en el día número 7, amigos, de Musidad. 24 canciones en 24 días. Por si no ha ido a aprenderse las canciones anteriores, se las dejo por acá. El video se sube todos los días a las 2 de la tarde, entonces para que estén atentos. Vamos a ver qué canción nos corresponde hoy, amigos. Ay, no, hay uno que está abierto, ya sé que ese no lo debo escoger, ¿listo? El que está abierto no lo voy a escoger, voy a escoger uno que esté bien cerradito, ¿listo? Listo, este está bien cerradito, ese es el que voy a escoger entonces. Vamos a ver cuál nos corresponde, me siento así como cuando abre uno una sorpresa. No sé si les pasa igual. Ay, qué canción tan bonita, amigos. Nada más y nada menos que Guantara Mera, de Celia Cruz. Wow, esta canción, amigos, hace parte de mis canciones favoritas, como todas las que les he ido enseñando. Es súper bonita. Bien, y los acordes de esta preciosa canción, amigos, son entonces Sol, les dejo la imagen por acá en algún lado de la pantalla, Sol. Luego sigue Do, luego sigue Re, y luego sigue Do. Esos son los acordes que vamos a hacer casi en toda la canción, por ahí hay una pequeña variación, pero ya se las indico cuando lleguemos a ella. Vamos a hacer entonces el ritmo. El ritmo es tirando las cuerditas todas dos veces, pam, pam, y apagan. Luego vamos a hacer lo mismo en Do. Pueden hacerla si quieren con nota larga primero para que lo estudien. ¿Listo? Sol, Re, no Sol, Do. Sol, Do, Re, Do. Sol, Do, Re, Do. Ojo al ritmo. Eso es para que le vayan dando como el sonido de Son. ¿Listo? Luego de eso, más adelante lo que ocurre es que hace esto. Entonces en la parte de antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Eso sería entonces Sol, La, Si menor, y luego otra vez La menor. Entonces Sol, La menor, Si menor, y La menor. Y volvemos a los acordes normales que ya tienen. O sea, Sol, Do, Re, Do. Entonces sería así. ¿Listo? ¿Otra vez? Si, La, Sol, Do, Re, Do. Y eso sería todo, amigos. Eso sería toda la canción. Yo siento que está bastante bonita, bastante sencillo de tocar. No es tan complicada. Tienen que estudiar de pronto el ritmo de Son Cubano si nunca la han tocado. Obviamente en el ukulele no se pueden hacer todo el juego de bajos que hace. Sería genial poderlos hacer. Pero bueno, ahí se adapta, amigos. Se hace lo que se puede ir. Y yo creo que se puede tocar muy bien así con este ritmo como un son. Y suena bastante bonito. Nada, espero poder escuchar sus increíbles versiones. Recuerden que me las pueden ver a mi historia, en que es Arroba Icedo Ortega. Y siempre los escucho. Y no siendo más, no tengan momentos súper lindos el resto de su día. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!